El mercado que ofrece mejores perspectivas para la exportación de equipos rusos es América Latina y, de forma particular, Argentina y Ecuador, considera el presidente del banco ruso Vnes Econom Bank, Vladimir Dmitriev. Se ha realizado el suministro de equipos energéticos a Ecuador y Argentina. Creo que estos mercados, en términos de volumen y geográficos, son los que ofrecen mejores perspectivas y los más palpables desde el punto de vista de ventas de equipos rusos en el extranjero, dijo Dmitriev en una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin. Informa la agencia RIA Novosti. Además, el presidente de la corporación estatal destacó que los mecanismos más efectivos para las exportaciones rusas se encuentran en los mercados latinoamericanos. Por otro lado, Dmitriev señaló que la aerolínea mexicana Interjet está satisfecha con la compra de los 20 aviones Sukhoi Superjet 100 realizada a inicios de este año al fabricante ruso Sukhoi, que recientemente firmó un nuevo contrato para la entrega de otras 10 aeronaves a la compañía mexicana.